Hoy te alejas sin decirme una palabra Aun sabiendo que la vida se me acaba Hoy te alejas y me miras a los ojos Y así no es justo, que te ha pasado Que tu silencio me convierta en un extraño Hola amigos de Cablecosta, estamos aquí con Germán Montero Un gusto saludarte, platícame acerca de este recorrido aquí en el estado de Veracruz ¿Qué te pareció este estado? Fíjate que ya tengo, ¿cuánto tiempo te puedo decir? Unos 3, 4 meses que me han invitado muchísimo a trabajar Todo el estado, hemos estado en diferentes partes y yo encantado de la vida Yo la verdad bien agradecido también con ustedes y los medios Con la gente de aquí de todo el estado de Veracruz Por siempre adoptarme y aceptarme Aceptar mi música e invitarme a que les canten vivo Ha sido impresionante lo que he venido últimamente para acá Estás muy fuerte, ahorita en esos momentos Te vemos en Bandamax, en Videorola Con estos éxitos que tú estás ahora sí promocionando A nivel nacional, a nivel internacional ¿Qué viene para Germán Montero? ¿Qué estás preparando para tus fans? Estamos preparando el más reciente disco Estamos encerrados en el estudio, ya viene el más reciente video Que lo hicimos en Acapulco Lo van a estar escuchando y lo van a estar mirando en sus canales de televisión Ojalá que ustedes también lo puedan transmitir Es un tema que se llama Infiel Y eso es lo que estamos esperando ya que salga al aire Y estamos bien contentos y sobre todo bien emocionados Porque es una canción hermosa Es una canción que nos llegó desde Colombia Y a la gente le va a gustar mucho De los temas que tú has cantado Vemos que has cantado diferentes Cuando estabas con la banda Estabas con La Arrolladora ¿Cuál fue los temas que más te han llegado al corazón? Bueno, con La Arrolladora Yo creo que de las canciones que grabé Yo creo que la que le tengo más cariño Y mucho agradecimiento También es una canción que se llama Si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Pero vinieron muchas canciones Entrégame tu amor La esencia de tu vida Ya no volverás Más allá de mí Muchas, muchas canciones Que no se me vienen todas a la mente Pero realmente pasamos una gran historia Una gran etapa de mi vida En esa gran agrupación Y aprendí mucho Entonces ahorita ya estamos ejerciendo Lo que aprendimos Ahorita en esta presentación ¿Qué es lo que le vas a dar A todos tus fans? ¿Qué música es lo que le vas a dar? ¿Cuáles son algunas? Mucha música Muchas canciones Y yo vengo a complacerlos Yo no sé lo que voy a cantar Yo voy a cantar lo que la gente me pida ¿Les gusta cerrarnos un saludo Para Cablecosta Canal 8 Mi señal de aquí de Naulienco Por favor Claro que sí mis amigos Aprovecho estos micrófonos Para cerrar a toda la gente Que mira Cablecosta Yo soy Germán Montero Un abrazo Y que Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video